Bueno gente pues hola y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En esta ocasión estamos por aquí para checar los desafíos de la colaboración Fortnite por Jordan De entrega en el centro Que se desbloquean aproximadamente en unos 10 minutos de que estoy grabando esto Pero podemos saber cuáles son los desafíos de los estilos Desde ayer les iba a comentar pero luego el video quedaba más largo y nada Entonces pues aquí entrando a los estilos de la patineta Puedes ver los desafíos que te desbloquearán dicho estilo, cada uno Entonces ya sabemos cuál es el desafío de patineta que va a salir cada día Por ejemplo este es el de hoy, el de la patineta rosa y buscar letras on fire Y los demás pues aquí como los estarán leyendo por ahí se los muestro uno por uno Únicamente pues para que sepan ya más o menos qué es lo que se van a encontrar en un futuro Lo que van a ir desbloqueándose cada día de desafíos y lo que vamos a tener que ir haciendo Y lo que verán en estos videitos Entonces pues ahora sí esperemos que se desbloquee el desafío de hoy y vamos para allá Y bien gente pues ya tenemos aquí el desafío del día de hoy que corresponde a un graffiti Y nos dice que encuentra Jonesy en las alcantarillas Ese ya lo vimos ayer mientras probamos el modo de juego Y el otro como ya vimos hace 10 minutos encontrar las letras Entonces lo de las letras pues fácilmente lo vamos a hacer por aquí Hay ubicaciones, hay 6 ubicaciones para cada una de las letras Bueno no para cada una sino que cuando busques la O pues te va a aparecer en todos esos en los 6 lugares Cuando busques la N en el lugar donde ya tomaste la O ya no va a aparecer Pero en los otros 5 lugares va a estar disponible Entonces pueden ir por cualquiera de las letras en cualquiera de estas ubicaciones Se las van a encontrar pues de acuerdo a como lo vayan buscando cada una Por ejemplo si toman la O no sé En esta ubicación que está aquí bajo las escaleras En lugar de donde yo la tomé en los camiones de comida Pues entonces en este lugar ya no les va a aparecer ni la F ni ninguna otra letra Sino que la siguiente letra pues va a estar en las otras ubicaciones a las que no han ido Entonces son 6 ubicaciones La primera letra les aparece en las 6 La segunda en 5 diferentes Excepto donde ya tomaron una La otra en 4 ubicaciones La otra en 3, la otra en 2 Y la última pues ya únicamente en la ubicación a la que no hayan ido Esto es justamente saliendo del salto antes de las rampas Donde regresas al inicio de la pista Entonces para que sepan más o menos donde es Este es aquí por donde entramos a los del guiones y de la alcantarilla En la otra puertita, más adelante Justo donde está este puentecito pues está esta otra ubicación Las otras creo que también se sabe dónde están Y respecto a la última ubicación La letra que nos faltaría pues sería en este punto Justo llegando al final de la pista Donde volvemos al inicio mediante el salto Pero pues se dañó el video Como que no sé qué pasó Y no se grabó pues la parte donde tomé la última letra Entonces pues aquí donde dibujo esta pequeña cabra Que nos acaban de dar como recompensa del otro desafío Pues es precisamente donde encuentran esa nueva letra La última, la última ubicación que nos faltaría Y respecto a lo del guiones y para desbloquear precisamente Ese graffiti que vieron en el clip anterior Pues es justamente yéndonos por aquí abajo Nos encontraremos con ese guiones y de las alcantarillas Recordar que yo de esas entradas hay una alcantarilla Más o menos cerca de esta zona Un poquito más adelante Donde caes y llegas a este mismo lugar Pero la más fácil pues es esa que les acabo de mostrar Y como ven pues es bastante sencillo completar los desafíos Eso sí lo de las letras pues tienen que ser en partidas distintas Sea la primera partida que entren Como les digo les aparecerá la O en las seis ubicaciones Ya que la tengan entran a otra partida Sigue la N y así sucesivamente Entonces los siguientes desafíos se desbloquean en 24 horas Por ahora eso sería todo Espero que les sirva, que les sea de ayuda Son desafíos muy sencillos Así que no creo que necesiten muchísima ayuda Y pues bueno gracias por ver No se olviden de dejar su like Suscribirse que me ayudaría muchísimo Y me motivaría aún más Y pues nos veríamos en la próxima chavales Hasta pronto Chao 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 Chao